hola hola muy buenas mi gente vamos a trabajar hoy el arte fluido base encima un lienzo aquí tenemos un lienzo de 50 por 40 centímetros vamos a hacer algo espectacular algo maravilloso gente sólo fijaos vamos a trabajar con nuestra pintura del pudding o pintura acrílica sólo hay que diluirla en agua me gente o que como siempre en mis trabajos del arte fluido base hecho agua sea tablero sea lo que sea aquí tengo el lienzo eche un poco de agua puse el color rojo y un poco de negro más rojo que negro para marcar una pluma de esta forma fijaos bien estoy dando pinceladas ligeras para que veáis que eche agua o que esto muy importante mi gente eche agua mira la segunda pincelada que doy aplastó y subo para arriba 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 de esta forma creo el efecto pluma mira lo mi gente pinceladas sencillas y creo efecto pluma con toda la tranquilidad por el otro lado pinceladas desde abajo para arriba abajo para arriba así es mi gente del sentido contrario repitiendo esto para fijar la pintura encima el lienzo mira lo mi gente en un minuto algo espectacular esto mi gente vuelvo a poner el color el mismo color rojo a este oscuro para fijar bien y cambiar también la forma de la pluma aquí puedo jugar y repetir y cada vez que repites la pincelada va a dar un efecto ahora cambio el color y pongo algo de naranja pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua también sirve a la perfección y fijarse bien mi gente es que poner otro color ya empieza la magia algo espectacular mira lo que le dio el tono la luz que le dio que dio a la pluma solo al cambiar un color ahora mi gente olvidar de olvidar de poner pintura el pincel limpio eso la magia de esta técnica mi gente una vez pusiste los colores mira pues le pusimos rojo y después naranja y ahora el pincel limpio saca el color blanco de la base y esto mi gente acordaos hemos pintado el lienzo con esmalte acrílico le das una capa o dos y le deja secar y después practicamos nuestra técnica tranquilamente míralo con el pincel limpio hice pinceladas dieron vida dieron textura y ahora con bastoncillo marco el centro de la pluma mira mi gente que trabajo tan sencillo tan bonito tan terapéutico sencillo sabes o no sabes pintar puedes practicar esto con toda la tranquilidad ok tenemos la primera pluma ahora la segunda mi gente de lo mismo marco una línea y aplasto el pincel desde abajo para arriba desde abajo para arriba repitiendo esto y así fijo la pintura encima del lienzo y cada vez que repito esa misma pincelada me va a dar efectos y texturas por el otro lado mi gente míralo lo mismo así es desde abajo para arriba el sentido contrario para completar el efecto pluma y míralo cada vez que repito aún hay agua fijaos bien esto cuando hay una agua demasiada agua mi gente fijaos bien lo que queda de efecto y textura algo increíble es la magia de esa técnica mi gente míralo de un lado puse un poco de color negro puse un poco de color negro y vuelvo a hacer lo mismo eso es algo chulísimo mi gente algo terapéutico sabes o no sabes pintar puedes hacer esto tranquilamente solo hay que seguir los datos que digo y fijarse bien mi gente en el trabajo otra pluma por ahí marco la línea y aplasto del mismo color ese rojo que lo mezclé con negro da igual vuelvo a lo mismo a hacer lo mismo y repitiendo las pinceladas para marcar bien lo que estoy dibujando míralo mira lo que da y por el otro lado hago lo mismo aplasto y subo para arriba y así es mi gente repitiendo la misma pincelada vamos a conseguir algo espectacular algo realista mi gente casi realista porque esta técnica nos ofrece algo de fantasía entonces míralo estoy repitiendo la pincelada fijar el color este rojo entre rojo y en negro ahora sí pongo el color naranja y marco otras pinceladas ahora cuando pongo un tono más suave pues salta más el efecto salta más la textura ahí con el color naranja mira lo pejete como se ve espectacular repitiendo vuelvo a decirlo repitiendo la misma pincelada en la otra pluma lo mismo pongo el color naranja y marco pinceladas en el sitio que quiero o en toda la pluma como como tú quieras míralo en el sitio que quiero marco un poco y ahora se va a ver más todavía porque voy a usar el pincel sin pintura limpio entonces va a ganar vas a voy a sacar más tono más el color de la base que va a salir y por eso tuve que preparar bien el lienzo mi gente para que te salga el efecto aquí sin mira no uso pintura blanca esto lo maravilloso de esta técnica no uso en bases blancas no uso el color blanco ya que lo tengo ahí debajo mi gente y ahora con un bastoncillo de algodón marco el centro de la pluma míralo por favor que textura mira el efecto 3d mira los tonos que tenemos aquí mira los tonos mi gente guau lo mismo ahí como ya puse el naranja ahora el pincel limpio sigo dando ahí las mismas pinceladas repetidas y doy donde quiero y si quiero sacar el blanco pues aprieto más y ya está mi gente y marco la línea del centro mira tres plumas maravillosas la textura salen del cuadro mi gente es que los y los tonos que tenemos aquí la vez la textura tan fina esperar cuando acerco bien la cámara y es algo flipante algo para flipar mi gente algo chulísimo es una es una técnica tan generosa tan agradecida mira lo podía guardar tres plumas pero puse más dos ahí encima de lo mismo del mismo trabajo pinceladas repetidas poner un color rojo después naranja y después trabajando con el pincel limpio míralo por favor mira qué belleza mira qué cosa tan chula esta obra tuvo mucho éxito en mí en mi instagram y digo pues voy a compartirla con mi gente para que vean cómo se puede lograr algo bonito eso como lo decía una seguidora se te le gustó tanto la obra y le dije se te gustó la obra pues la manera de hacerla te va a gustar más y eso prometido y lo compartí con toda mi gente algo maravilloso mira qué texturas por favor mira qué cosa tan chula mira qué tonos algo maravilloso mi gente algo de fan algo realista de y y y y fantasía a la vez una base blanca también presta ver los trabajos en bases en bases blancas y encima un lienzo que da algo chulísimo gente eso se seca y después le das una capa de barniz y queda espectacular voy a dedicar un tutorial para enseñar al barniz el barniz sobre lienzos mi gente es que queda algo chulísimo míralo aquí una base puse una base color oscuro y quedó la pluma espectacular en la segunda aquí fijar la base un poco clara y los tonos quedaron también chulísimos y nuestro trabajo que quedó en base blanca pues la verdad algo maravilloso quedamos con estas bellezas mi gente y hasta la próxima que hay mucho más gracias mi gente y